Y de la cumbia Canal del Milipulpo Neida, Yucatán, México Hay que ver como se muere Cada vez que llega al baile Todo visitas en mi bebé Y de que no se le va a ver Algo no ven la cintura Algo más de sus caderas Todo frita en la oscura Pero nadie la chilea Sabe bailar, sabe gozar mi ritmo He visto como chamaca tan especial Sabe bailar, sabe gozar mi ritmo Me he visto como chamaca tan especial Tonal del Milipulpo Mérida, Yucatán, México Si te tiene el favor Hay que ver como se muere Cada vez que llega al baile Todo visitas en mi bebé Y de que no se le gane Y como ven la cintura Algo más de sus caderas Todo frita en la oscura Pero nadie la chilea Sabe bailar, sabe gozar mi ritmo He visto como chamaca tan especial Sabe bailar, sabe gozar mi ritmo He visto como chamaca tan especial Canal del Milipulpo Mérida, Yucatán, México Obviendo la cadera, coñado Con sabor, coñado Con sabor Y vamos a la descarga La descarga de música caliente Para hacer cimbrar al mundo entero Que entrega el pulpo Tomando a la pareja O soltándola como mejor lo despedes, cuñado Canal del Milipulpo Déjala un ladito total Que no te la van a robar Para que ella también se invada Y sienta En carne viva y alómbica Carga la pulpomanía Canal del Milipulpo Mérida, Yucatán, México Canal del Milipulpo Canal del Milipulpo Dale pulpo, dale pulpo Dale pulpo, dale pulpo Para que gocen reina y judía Canal del Milipulpo Mérida, Yucatán, México Mérida, Yucatán, México Canal del Milipulpo Mérida, Yucatán, México Mérida, Yucatán, México Mérida, Yucatán, México